En el Consejo Popular de Dibujón en Baracoa, la pasión por producir alimentos hace que un joven con formación pedagógica esté de vuelta al surco hace aproximadamente 10 años, haciendo desde allí lo que más ama. Mis raíces me hicieron volver a la tierra. Mis padres, mis abuelos, campesinos naturales que criaban ganado, cultivaban la tierra. Y ese bichito estaba adentro. Veí la finca un poco quizá abandonada y decidí venir a trabajar para acá. No basta el suelo si la pasión es poca, pero eso le sobra a Geriot Noracelva, quien junto a su padre y otros miembros de su familia tienen sembradas más de 4.000 plantaciones de tomates. Se abastece el Consejo Popular prácticamente completo y más allá. Incluso los barrios aledaños del Consejo Popular vienen incluso a consumir el tomate de aquí. La labor que emprende las 24 horas del día, porque en temporada invernal compive allí, en el lugar de la cosecha, hace que este joven ame mucho más lo que hace. Actividad a la que le suma saberes y mucho estudio, hábito que le queda de su antigua profesión. Las dos cosas yo las fusiono. Aquello que me quedaba de estudiar, muchas veces es muy difícil que yo me pase, me acueste una noche sin poder estudiar algo, sin investigar, buscando rendimiento, buscando mejoría, buscando todo lo que sea beneficio para mi cultivo. Yeriot-Mora Selva es parte del proyecto Resiliencia Toda Costa, y a pesar de la falta de agua, insumos y las dificultades que enfrenta día a día, sabe que no hay obstáculos, que el ingenio y la entrega no puedan vencer. Por eso su cosecha es exitosa, porque si el hombre sirve, la tierra también. Desde la Ciudad Primada, Rolvis Yasser y Yendris Muguercia, Canal Cubano de Noticias.